Deja que me desespere Deja si a veces maldigo Contigo estoy bien seguro Contigo nunca hace frío Sé que si no estás conmigo Lo daré todo por verte Venceremos al destino Coge mi mano y aprieta la fuerte Dicen que este amor es como un tardo envenenado Pero muero por tenerlo clavadito en mi costado Si aún nos queda una razón, juguémoslo todo Aprendí a vivir Dejándome la piel por el pasado Pintando por aquello que me has dado Sabiendo que la vida es un regalo Yo aprendí a vivir a tu lado Que eres como el aire que respiro Si tú te vas nada tendrá sentido Si tú no estás yo me siento perdido Quiero quedarme a tu lado Deja que no me sorprenda Deja que no me sorprenda Deja que ahogue mi grito Ahora que te tengo cerca Ahora no vueles cariño Eres como el amor Eres como el paraíso Donde he dormido mil veces Eres como una sirena Eres la estrella que me hace más fuerte Dicen que este amor es como un tardo envenenado Pero muero por tenerlo clavadito en mi costado Si aún nos queda una razón Juguémoslo todo Aprendí a vivir Dejándome la piel por el pasado Brindando por aquello que me has dado Sabiendo que la vida es un regalo Yo aprendí a vivir a tu lado Que eres como el aire que respiro Si tú te vas nada tendrá sentido Si tú no estás yo me siento perdido Quiero quedarme Aprendí a vivir Dejándome la piel Dejándome la piel por el pasado Brindando por aquello que me has dado Sabiendo que la vida es un regalo Yo aprendí a vivir a tu lado Que eres como el aire que respiro Si tú te vas nada tendrá sentido Si tú no estás yo me siento perdido Quiero quedarme A tu lado Dejándome la piel por el pasado